Alianza Petrolera viajó a la capital de la República, donde hoy a partir de las 4 de la tarde enfrentará la Equidad Seguro, juego correspondiente a la fecha 14 de la Liga. Tenemos un grupo nuevamente con la frente en alto, buscando cambiar todo y bueno ya hoy pues pudimos repasar un poco la estrategia de lo que puede ser el partido ante Equidad. Vamos de frente a un equipo combativo, un equipo que ha sido muy práctico, que goza de un buen momento y alianza en la necesidad de cambiar su historia y es una buena y linda oportunidad que tenemos, así que vamos con todo. La Máquina Amarilla viajó con 18 jugadores para afrontar este partido frente al equipo asegurador. Los de Barranca Bermeja vienen de caer en casa frente al Atlético Bucaramanga y suman 25 fechas sin ganar. Por su parte la Equidad viene de triunfar de visitante y fue el líder parcial de la tabla de posiciones. Pues sabemos que es un rival muy complicado en su terreno, pero esperamos que todo nos salga de la mejor manera el día jueves. Sabemos de la importancia que va a tener ese partido, un rival difícil como todos, pero bueno nosotros en la situación que estamos no nos queda más que salir a buscar todos los partidos para poder revertir esta situación. Los dirigidos por el técnico Hubert Boder solo tendrían una variante y es en el arco, con la llegada de Pierre Graziani en reemplazo de Juan Sebastián Serrano. El resto serían los mismos 10 que enfrentaron a los Leopardos en Barranca Bermeja. Trataremos de hacer las cosas de la mejor manera para que nos den los resultados. Sí, sabemos que esto se pasa rápido. El partido lunes, miércoles, domingo, entonces toca estar preparado físicamente y mentalmente para afrontar los partidos que se vienen. Equidad, alianza, duelo entre el tercero de la liga y el último en la tabla general.